Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar De los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook Youtube Twitter E Instagram Hola amigas y amigos Bienvenidos a esta edición Informativa en Radio Darío En nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones En una intensa jornada El fin de semana La Unidad Nacional Azul y Blanco Conformó su nuevo consejo político En una asamblea celebrada En un hotel capitalino Y bajo la observación De los abogados De Defensores del Pueblo Julio Montenegro Y José Antonio López De manera preliminar El Comité Electoral De la UNAP Informó que por el sector político Fue electo Félix Maradiaga Y Tamara Dávila Por la sociedad civil Guillermo Incer Y Alexa Zamora En el sector territorial Ivania Álvarez Y Reina Rodríguez En el sector juvenil Ariel Sotelo Y Mauricio Muñoz Por la zona Caribe Norte Limbor Bucardo Y en la costa Caribe Sur Astrite Rubio En las elecciones De este sábado Participaron 77 organizaciones De forma física 14 Con voto virtual 3 No acreditaron A sus representantes De acuerdo A datos oficiales De 100 boletas impresas 77 Se utilizaron Con voto físico 22 eliminadas Y una de archivo Por el sector político Fueron electos Tamara Dávila Rivas Que obtuvo 47 votos Para un 24.1% Félix Maradiaga Con 46 votos Para un 23.51% En el sector Estudiantil y juvenil Fue electo Ariel Francisco Sotelo Con 32 votos Para un 50% Mauricio Javier Muñoz Con 17 votos Para un 26.56% En el sector Territorio Fue electa Ivania Álvarez Obtuvo 45 votos Que representaba Un 30.2% Reina Isabel Rodríguez Con 32 votos Que equivale Al 21.48% Y en el sector De Territorio Perdón De sociedad civil Fue electo Guillermo Incer Con 35 votos Que equivale A un 27.34% Alexa Zamora Con 26 votos Que equivale A un 20.31% Hay dos Lugares Que se van A Asignar De acuerdo A los que quedaron En tercer lugar En este caso En los terceros lugares Fueron Jesús Tefe Violeta Granera Y Cristian Fajardo Darío Noticias De extraordinario Han calificado El ejercicio democrático Realizado por la Unidad Nacional Azul y Blanco Cuando el reciente Sábado Conformó a su Nuevo Consejo Político Que representará Al movimiento En la marcha Hacia la gran Coalición opositora Han demostrado Que se puede Construir Un movimiento Ciudadano De base Y que se puede Pasar De un esfuerzo Autoconvocado A un esfuerzo Organizado Señaló A Radio Darío El politólogo Félix Maradiaga Quien resultó Electo Por el sector Político Ivania Álvarez Quien fue electa En el nuevo Consejo Político De la UNAP Por el sector Territorio Dijo a Radio Darío Que el próximo Paso es Caminar Hacia la gran Coalición Con los Rostros De abril Que iniciaron Las manifestaciones Contra el gobierno De Daniel Ortega Y que no Estaban Organizados Un saludo A todas las personas Que escuchan Radio Darío Han demostrado Que se puede Construir Un movimiento Ciudadano De base Que se puede Pasar De un esfuerzo Autoconvocado A un esfuerzo Organizado Sin perder En ningún momento La transparencia La participación Ciudadana La inclusión De diferentes sectores Estamos contentos Porque es un consejo Político Que incluye Las voces De los exiliados Tenemos gente Como Mauricio Que recién vino De Costa Rica Para sumarse A este proceso Y acaba de ser Electo También como parte Del consejo Político Bueno Yo soy miembro De la unidad nacional En el sector De territorio Y he trabajado En organización Digamos Geográfica Porque para enfrentar En otro espacio Necesitamos organización Y ese va a ser El próximo paso Lo más grande Caminar hacia La gran coalición Con los rostros De abril Con la gente Que dio la lucha Y no estaba organizada Nosotros somos nuevos Pero eso no quiere decir Que no tenemos experiencia En organización Vamos a ir Ahora barrio A barrio Municipio A municipio Para hacer que esta oposición Sea realmente azul y blanco No de partidos Y no de cúpula Darío Noticias El obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Se compartió En sus redes sociales Un mensaje De reflexión En el inicio De este año 2020 Enero Primer mes El año Ha sido dedicado Por el líder religioso A orar Por la dolorosa Experiencia Que viven Los migrantes Y refugiados Entre ellos Más de 80 mil Nicaragüenses Que huyen De la represión Gubernamental El mes de enero En nuestra Diócesis De Matagalpa Es dedicado A orar Por los migrantes Aquellos hombres Y mujeres Lamentablemente Niños Que junto A su familia Jóvenes Adultos Que han tenido Que salir De nuestra patria A buscar Una mejoría económica También Asilados Exiliados Refugiados El vivir Lejos De la patria El estar Fuera Del terruño El Sentirse Extranjero En tierras Que no son Las que nos Vieron Nacer Víctimas Oramos Por todos Ellos Y Nos Solidarizamos Desde El evangelio Con sus Familiares Y parientes Darío Noticias Como fue electo El nuevo consejo Político De la UNAP En la siguiente Nota Te explicamos Los abogados De defensores Del pueblo Julio Montenegro Y José Antonio López Fueron Los encargados De supervisar La elección Del nuevo consejo Político De la unidad Nacional Azul y Blanco El pasado sábado En un hotel En la ciudad De Managua En las siguientes Declaraciones El doctor Julio Montenegro Explica A Radio Darío Cuál fue el proceso Del ejercicio Democrático Tuvimos Presenciando Todo lo que fue El proceso Desde el levantado Mismo Los listados De verificación A la entrada Luego aquí Al momento De las elecciones También miramos En la máquina Efectivamente Si se cotejaba Si esas personas Estaban debidamente Incritas Se les explicó A cada uno De ellos Cuál era el sistema Para efecto De la votación Una vez que Depositaban el voto Pasaba para efecto De confirmación Firmaban Y se retiraban Después constatamos Nosotros Dentro de este proceso La cantidad De boletas Activas Hablamos De 77 Hablamos De 23 Que quedaron Sin utilización Más Los votos Que se hicieron Desde el extranjero Hasta donde Tengo la información Hablamos Que de 16 14 Ejercieron Ese derecho Y consideramos Pues nosotros De que fue El proceso Bastante Transparente Se cumplió Con todos Los requisitos Incluso La misma urna Pues como decían Ellos mismos Es transparente Y ahorita En la parte final Si ustedes observan En este momento El pedatario público Está tomando Todas y cada una De las boletas La va a sellar La va a rubricar Para efecto Que si hay algún tipo De impugnación Hay un proceso Totalmente transparente Que lo que aquí Se ha hecho Hoy Que esas mismas Boletas Que hoy se utilizaron Son las mismas Que se van a Tomar en consideración Al momento de verificar Por si hay alguna Impugnación Darío Noticias Ratifican a Juan Guaidó Como presidente Encargado de Venezuela Ayer domingo Se llevó a cabo Dos sesiones Con diputados Oficialistas Quienes sin la mayoría Eligieron a Luis Parra Como presidente De la Asamblea Nacional Por otro lado Diputados opositores Sesionaron Desde la sede Del periódico El Nacional Tras impedírseles Su acceso Al hemiciclo A continuación Un reporte Cortesía De la Voz De América Pasada las 6 de la tarde Hora de Venezuela Fue instalada Fuera del recinto Parlamentario Específicamente En la sede Del periódico El Nacional La sesión Legislativa Para designar A la directiva De la Asamblea Nacional Correspondiente A este año Los diputados Opositores Ratificaron En la sesión A Juan Guaidó Como presidente Con 100 votos Además Fueron elegidos Juan Pablo Guanipa Como vicepresidente Y Carlos Berrizbeite Como segundo Vicepresidente Guaidó Y diputados Opositores Debieron cambiar La sede Después de que Muy temprano El domingo Se les impidió Ingresar a la sede Del parlamento Debido a un fuerte Operativo De la Guardia Nacional Bolivariana Bajo las órdenes Del gobierno En disputa De Nicolás Maduro Tampoco pudieron Ingresar al edificio De la Asamblea Nacional Unos 67 medios De comunicación Acreditados En el país El presidente Encargado Juan Guaidó Traspasó Varios piquetes De la Guardia Nacional Bolivariana Para tratar De ingresar Al recinto Y hasta Intentó Brincar Una cerca Pero todos Sus esfuerzos Fueron neutralizados Por los efectivos Militares Que dañaron Hasta su vestimenta En el afán De no dejarlo Entrar a la sede Sin embargo Pese a estos obstáculos Los diputados Oficialistas Ingresaron al parlamento Sin ningún inconveniente Junto a otros Diputados Opositores Que han sido Relacionados Con algunas denuncias De corrupción Del CLAP Y designaron Al diputado De Primera Justicia Luis Parra Como el nuevo Presidente De la Asamblea Nacional De esta forma Consolidaron El quiebre De la unidad Que pretende Dejar sin efecto La presidencia Interina De Juan Guaidó El diputado Jefe del bloque Del oficialismo Francisco Torrealba Aseguró Que el diputado Guaidó No tuvo los votos Necesarios Para ser reelecto Y frente a esa situación Se negó A instalar La plenaria Prevista Para el día De hoy Inmediatamente Diputados Y opositores Que respaldaban La presidencia Interina De Juan Guaidó Denunciaron Que se trataba De un golpe Al parlamento El ministro De comunicaciones Del gobierno En disputa De Nicolás Maduro Jorge Rodríguez Publicó una fotografía En su cuenta De Twitter En la que se aprecia A los diputados Juan Pablo Guanipa Y Stalin González Adentro del Hemiciclo Parlamentario Poniendo en duda Que el diputado Guaidó No entró Al recinto Por propia voluntad Ni el mandatario En disputa Nicolás Maduro Ni su canciller Jorge Reaza Se han pronunciado Por lo sucedido La comunidad Internacional Parte de la cual Ha dado su respaldo Al gobierno Interino Rechazó En su mayoría Los sucesos Ocurridos El día de hoy Ahora Queda la incertidumbre De cuál De los dos Presidentes De la Asamblea Nacional Designados Entraría en funciones Por lo pronto El mandatario Interino Juan Guaidó Convocó A una nueva sesión Para el día Martes 7 de enero Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Darío Noticias A través de un comunicado A través de un comunicado La Secretaría General De la Organización De Estados Americanos Se pronunció Sobre la situación Que vivió El día de ayer En Venezuela La OEA Respalda A Juan Guaidó En el siguiente documento La Secretaría General De la Organización De los Estados Americanos Saluda La reelección Del presidente Encargado Y presidente De la Asamblea Nacional A Juan Guaidó Llevada a cabo En la tarde De hoy Refiriéndose A ayer domingo Ajustada A derecho Con el apoyo De 100 parlamentarios Y cumpliendo Con el cuórum Normativo Correspondiente Del mismo modo La Secretaría General De la OEA Reitera su condena Al intento Fraudulento Con utilización De la violencia Y la intimidación Por el cual En la presente jornada Se ha pretendido Despojar A Juan Guaidó De su calidad De presidente Encargado De Venezuela Y de presidente De la Asamblea Nacional Del país La Secretaría General De la Organización De los Estados Americanos OEA Considera Nulo Y carente De todo valor Jurídico Este nuevo Intento De usurpación Realizado En base A prácticas Espurias Y reitera La necesidad De mantener El apego A las normas Constitucionales En la última Institución Legítima Que perdura En el país La continuidad En sus funciones El presidente Encargado Juan Guaidó Se ve Respaldada En el artículo 233 De la Constitución Venezolana Y en lo fundamentado Oportunamente Por el Tribunal Supremo De Justicia Legítimo La Secretaría General De la OEA Exige al régimen Usurpador Dictatorial De Nicolás Maduro Abstenerse De prácticas De violencia Contra la Institucionalidad Democrática Representada Por el gobierno Encargado De Juan Guaidó A la vez Que reclama De los parlamentarios Integrantes De la Asamblea Nacional La dignidad Democrática Y política Que su investidura Requiere En consecuencia En base Al respeto A las normas Constitucionales La Secretaría General De la OEA Continuará Reconociendo Como la autoridad Legítima Del país Al presidente Encargado Juan Guaidó Y a su Gabinete Oportunamente Designado La democracia Se sostiene En la defensa Y aplicación De principios Y valores Esenciales Que hacen A los derechos Civiles Y políticos El pueblo Así como Condenar Y rechazar Aquellas Acciones Reñidas Con estos Principios Y que vulneran Los derechos Y la confianza De la gente Darío Noticias Hemos llegado A la final De esta edición Informativa Recuerda Mantenerte Informado En nuestro sitio Web En www.radiodarío8913.com Asimismo En nuestra Plataforma De Facebook Twitter Youtube E Instagram Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias